Uno de estos temas torales que tenemos y que lo acaban de mencionar es evitar y grabar y sobre regular el autotransporte federal y sus servicios auxiliares. Para eso necesitamos armonizar las leyes locales y trabajar en conjunto con los enlaces legislativos. Es muy importante que los estados puedan también armonizar su compatibilidad con la ley general porque es importante que ya podamos tener...